El río, un pueblecito dentro de la provincia de Sevilla, estamos muy cerquita de Doñana y tiene un entorno estupendo para disfrutar de la naturaleza, de las aves y ver fauna. Es cierto que en algunas épocas del año, cuando se va acercando el calor, aumenta el número de mosquitos, entonces os vamos a explicar algunos consejos para que podáis disfrutar de todo este entorno sin ningún tipo de peligro. En casa simplemente podemos tener mosquiteras, las velas de citronela, incluso algunas plantas que sirven de repelente. Las velas de citronela llevan una sustancia que va a hacer que sea repelente para distintos insectos. De hecho, muchas de las plantas que podemos poner en casa también tienen sustancias como el geraniol que sirven de repelente. Este geraniol, como su propio nombre indica, puede estar incluso en el geranio y hay otras plantas como el tomillo, por ejemplo, y algunas aromáticas que también nos sirven como barrera natural ante los insectos. Incluso las pulseritas que se le pueden poner a los niños llevan este tipo de sustancias y sirven de repelente para los mosquitos. Podemos poner los típicos insecticidas que se conectan a los enchufes. Simplemente no tener ningún miedo extra porque con protección no hay ningún tipo de problema y si vamos al campo, pues llevarnos el repelente de mosquitos y se puede disfrutar tranquilamente un día del campo simplemente con esa protección. Los murciélagos se alimentan de insectos y de hecho un solo murciélago durante la noche, una sola noche, se alimenta de 3.000 mosquitos. Da la casualidad, porque la naturaleza es bastante sabia, que la época del año en la que hay más insectos y más mosquitos es la misma época que coincide con que hay más cantidad de murciélagos. Eso hace que estos murciélagos se alimenten de esos mosquitos y por tanto controlen la población y eviten que crezca de sobremanera esa población de mosquitos. Es cierto que hay mucha gente que a lo mejor le tiene de entrada un poco de miedo a los murciélagos, porque claro, las películas, los vampiros y todo esto, más después del coronavirus, pero realmente es todo lo contrario. Ellos nos aportan un servicio, nos hacen de insecticidas de forma natural, nos ayudan a evitar enfermedades. No solo los murciélagos, sino que muchas aves del entorno en el que estamos y que han estado toda la vida aquí con nosotras, tienen una función muy importante para controlar las poblaciones de insectos, no solo de mosquitos, sino de cualquier insecto. Porque muchas de estas aves son insectívoras y por tanto también ayudan a controlar cualquier sobrepoblación de insectos que haya. Bueno, espero que os hayan servido estos consejos para prevenir tanto en casa como en la naturaleza y que podáis disfrutar de todo el entorno sin ningún tipo de problema.